¿Qué es la Facultad de Agronomía? Bueno, un año más, por octavo año consecutivo, un orgullo para la Universidad que la Facultad de Agronomía logre armar esta muestra, este Día de Campo, donde recién decíamos, logra conjugar todas las funciones que cumple la Facultad, desde la investigación, la docencia, la extensión, los servicios, y ponerlo como muestra, por un lado, a la población en general, a la sociedad, que es a quien nos debemos como universidad, y por otro lado también, a los alumnos de la escuela secundaria, que son quienes conforman la potencial matrícula de nuestra universidad, y en particular de esta facultad. Así que creemos que una vez más es un éxito, el número de alumnos de escuela probablemente supere los mil, lo cual es muy importante para Azul, y creemos que de allí pueden surgir futuros alumnos de la Facultad de Agronomía o de alguna de las otras ofertas de nuestra universidad, y ese es nuestro objetivo, que también se despierten vocaciones en los chicos. Estamos en época de inscripciones, ¿cómo se plantea esta época? ¿Cuál es la expectativa en cuanto a que se incorporen más alumnos en toda la sede de la universidad? Bueno, la universidad viene con un ritmo de crecimiento, no es demasiado alto, pero es un ritmo continuo de crecimiento, eso se debe a que hay carreras que aumentan su matrícula, y también a nuevas ofertas que se van generando, que por supuesto incorporan más matrícula a la universidad. De manera que estamos conformes, pero siempre vamos por más, siempre queremos que llegue la mayor cantidad de alumnos posibles a nuestras aulas, y en particular a un sector que a veces no considera a la universidad como una opción por cuestiones económicas, por cuestiones de su situación, y nos interesa mucho que se acerquen, la universidad ofrece sistemas a través de bienestar estudiantil, tenemos residencias en todas las sedes, tenemos becas, entonces lo que a veces puede aparecer como algo lejano o imposible, queremos que por lo menos se lo analice y que veamos si podemos llegar a encontrar una solución que nos lleve a una inclusión verdadera.